Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas a ver, oye Te juro, te juro vivir Y se me va a esperar Y me pasé a la noche Casi, casi sin de ti Ya no sé, ya no sé que tú te vas Que quizás no volverás Que triste hoy sea Mis marcas, si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Yo que te voy a perder Yo que te voy a perder Y ya llegaba la hora Le decimos adiós Te deseo buena suerte Hasta el mundo Y mi amor Adiós Amor 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 Marcos Amor Que quizás no volverás Que lo tristeza será Mis mañanas si te vas Hasta cuando no volverás A mi luz te vas Mi vida será una perda Y lo que te voy a perder Hasta cuando ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Y ha llegado la hora De decirnos adiós Y yo te deseo mucha suerte Hasta nunca Mi amor Amor, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Amor, adiós Adiós Adiós, adiós Nuestro hijo batea, nuestro hijo Estamos llegando nuestro hijo Infancia, papi Oye Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós